En Fragmentos, un espacio de arte y memoria del centro de Bogotá, comenzó la exposición de vidas robadas, una forma de recordar a personas fallecidas durante las recientes protestas en el país. María Meneses habla de su hijo que murió en una de las movilizaciones de 2019. Nuestro hijo Cristian Andrés Hurtado Meneses, que fue asesinado vilmente por la policía de Soacha, del barrio Ciudad Verde, en Soacha, la noche del 9 de septiembre. También agradece este acto de memoria porque le permite visibilizar la muerte de su hijo para que no quede impune. Nuestra vida dio un giro de 180 grados porque fue un dolor muy grande que nos arrebataron a mi hijo de esta forma y de esta manera. Y es la hora y no nos dicen nada, no nos han solucionado nada, ni nos dan respuesta. Y lo que queremos es que la muerte de mi hijo no quede impune y que se haga justicia. Cristian Andrés era electricista y esa mañana salió por el desayuno. También le ganó la curiosidad, fue a mirar y ahí fue donde mi hijo fue impactado por una bala en la frente. La madre del joven exige que se esclarezcan los hechos para que esto no le ocurra a otras personas. Gracias por ver el video.